¿No sabemos qué ha pasado? Dark World El reino de la oscuridad Miki y Riku era, ¿no? Creo que era Riku ¿Qué pasa, Riku? ¿Estás cansado? ¿Te necesitas un descanso? Podemos parar No, solo... He estado aquí, debería saber este lugar Pero todo parece que hay otra vida Bueno, imagina de todo lo que has visto Todos los sentimientos que has sentado ¿Por qué, has hecho años de crecer en casi no tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás es porque estás conmigo esta vez ¿Por qué? 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 ¿Es una vez había conocido el que? No puedo decir Suena una buena memoria Sí No muy bueno, ¿no? Muchas gracias, tío, Zafael. Y que aproveche, Tony, loco. Sientes tan orgulloso. No, pero hoy es mucho más rentable ver Kingdom Hearts que Netflix. Eso es así. Que aproveche, tío. Y Zafael, muchísimas gracias, tío. Mi Ajane me ha dejado por ahí el ojito también y se lo ha agradecido, aunque no sé si me escucho, pero se lo agradecía antes, tío. Muchísimas gracias a todos los que dejáis el ojo, que a mí me ayudáis en el stat. Eso es lo he repetido mil veces y no me voy a cansar de repetirlo. Que 1, 1, 1, 1, al final, cuando la gente pincha en Kingdom Hearts España, esté en lo más alto posible. ¿Qué? Está desaparecido. ¿Huh? Estoy positiva que Aqua está aquí, pero ahora su camino ha estado muy raro. También he estado aquí, con Sora. ¿De verdad? Aquí encontramos la camino hacia el Realme de la Light. Hey, tal vez Aqua también hizo. Aqua, sus seguimientos se han ido a un abysse más oscuro. Aquí hay un abysse más oscuro, pero no puedo verla. Y no creo que estamos preparados a ir más oscuro que ya estamos. Entonces... ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué? Riku, haz cuidado. Se va a formar una bestia grande. Sí. Únete a Maggie, me derrota. No. Joder, los ataques de este son más potentes, son como más... Me van a matar, lo más probable. Sí, es bastante más potente la verdad, con Riku. Riku es mucho más potente ahora mismo que Sora. Le ha pegado unos buenos porrazos. Y está con el rey Miki. ¡No se ha terminado! ¡Cuidado! ¡Buah! ¿Lo engulle? No, no puede ser, no puede ser. ¿Y se lo lleva? No, 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 no. Lo asume en la oscuridad. Aunque Riku ya tiene zona y parte de oscuridad, ¿vale? Porque cuando les recuerdo que se ha visto... ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! Porque alguien me necesita. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Wake up! Neku! ¿Estás bien? ¿Dónde está los Heartless? Tengo más de mitad de ellos, y el resto desapareció. Pero... ellos te dejaron primero. Gracias. Sé que te sientes invincible, pero no. ¿Estás bien, Mickey? Sí, gracias a la nueva herramienta. Pero... tu Keyblade... Oh... Los Heartless aquí son más fuertes de lo que esperábamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Probablemente deberíamos haber apagado nuestras Keyblades antes de que llegamos aquí, ¿eh? Creo que debemos volver a la torre de M. Yen Sitz, para que podamos regroup. ¿Estás bien? Pero Aqua está... ¿Estás bien? ¿Estás? ¿Estás como Sora? ¿Qué? No, 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 no! ¡Estás como Sora! Si, si, si. Que la trama es una locura porque hay 500 sub-yoes de cada uno de ellos y la trama que tiene es muy difícil de explicar, muy difícil de entender, muy complicada. Es complicado, es complicado. La torre de los misterios. La torre de los misterios. Ah, no biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. Oh... Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait, you think so too? Whenever you are in me, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Oh... Oh... We're back, master. Oh... 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 You guys are all here. We were here before, but you didn't wait. You're the most beautiful. Oh... 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 Hey there, fellas. So what have you three been up to? We were visiting... Oh! We went to a Nippus to visit Grand Thee's. And to figure out how to get all of Sora's lost powers back! ¿Qué? ¡Era un gran desesperación! Oh, qué maldición. Pero, sinceramente, no nos compartimos nada mejor. ¿Has conseguido descubrir dónde es Aqua? Porque el Mastro Yen Sid dijo que es por eso que los chicos salieron. ¿Y con la cabeza? Come on, can I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited, but that's where her trail ends. Meaning? All traces of her vanish into the great abyss, beneath the realm of darkness. ¿Se ha estado? No. Sora was dragged into the abyss during his exam, and I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden, and Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes, where the teacher, Master Erykus, would have been another possibility. That Xehanoth not mercilessly struck him down. I'm sorry. I'll save her. Ah? Ah! 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 But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Ah! Sorry. No tengo idea de que eso apareció. Bueno, fue bastante convincente. Sí, mejor no nos dejar. Sora, debes concentrar en recuperar tu poder perdida de despertar. Miki y Riku, recuerdo que el Master Aqua viajó hacia muchos mundos y se conectó con otros que podrían ser el link que necesitamos. Buen plan, señor. Riku y yo vamos retrasar sus pasos y ver si podemos encontrar cualquier tipo de claves. Pero primero... ¿Hm? Nos fuimos muy fuerte en el reino de la oscuridad. Mi keyblade fue dañada, y el Heartless rompió Riku en la mitad. Así que vamos a tener replacimientos antes de continuar. Si, señor. En ese caso, rendezvous con Kairi y Lee. Están continuando su entrenamiento bajo la tutelación de la Wizard Mervin. Sí, señor. También, me gustaría que te entregues estos para mí. ¿Están? Sí, son los mismos que te he dado. Especiales vestimentas para guardar a Kairi y a mí de la oscuridad. Los detrás de Sora, en plan... ¿De mí qué loco? ¿Dónde está mi vestido, maestro? Sora, no te preocupes de eso. Yo no lo considero. Sútilmente. Tengo también nuevas vestidas para ti, Sora. ¿Sí? Un regalo de las buenas heridas. ¿Eh? Sabía que te hubieras para mí. Gracias. Estos son los vestidos normales, Sora. Como antes, tienen poderes especiales. Así que tomamos tiempo extra para prepararlos. Además, hay un regalo de Chip and Eilin. Que grande, joder. ¿Estás feliz ahora? Sí. Ahora, todos están listos para proceder. ¡Hey, espera! No olvides de mí. ¡Chile! Todos están listos. Toda la carrera que va a pasar, necesita un Cricket para mantenerlo. Y no puedo dejar que empezar este con el viejo Cricket al lado de tu lado. ¿El equipo está de vuelta? Sí. Bien. Ahora, para marcar el principio de una nueva carrera. ¿Qué? ¿Te deseas tener... ¿En serio? ¿En serio? Es... Un Zedido del corazón. Es una buena gloria, la verdad. Hacer de bienes, el rechazo, hace solo para ti. Oh... Tienes un bendito, Sora, por conectarnos con los demás. Y esto da el bendito más fuerte. todos estaban esperando que dijera eso en plan que vuestro corazón os guíe en plan hola cuando lo hice el amulito de la suerte para invocar el poder y si estuvimos con hércules ayudamos a derrotarlo todo y los zapatos de goofy los zapatos son del rollo sabes si vamos a ver vamos a ver a dónde vamos el traje muchas cinemáticas muchísimas cinemáticas ok vamos a ver oh come on when you get serious give me a break okay i told you these things take time gorge is it just me or is this turning into a routine it's coming from you sora nacional amuleto no ajá lo de chip y chop qué tal tío pues muy bien estamos hemos terminado el primer mundo y ahora parece que vamos a llegar al segundo supuestamente chip y chop en las cocineras chip y chop y chop en las cocineras oh ya finally finished it say with this gummifoan we can talk to each other across worlds in fact i might even try writing my journal on it wow wow sounds like its pretty handy guys so what's so important Esto! Cuando tú y Riku se preguntaron sobre el mundo dormido, Riku recuperó algunos datos de investigación secreto que Ansem, los juicios, quedaron dentro de ti. ¡Infínseco! Uh-huh! Hemos trabajado nuestros cabos tratando de romperlo y ver lo que dice. El dato ha sido encryptado, así que solo hemos decifrado algunos de ellos. ¿Huh? Oh, supongo que no hemos hablado desde el castillo. Soy Ienzo. Alias está aquí también. Alias. Lo que sea entre tú y Roxas, es en el pasado. Flipa, tío. Es que hay una trama... Es una puta trama. La razón por la que estamos aquí es porque tú y tus amigos destruyeron a nuestros nobodies, así que nos completan. Hemos sacado nuestros corazones por su decisión, sin errores. Pero no sabíamos que Zemniss... O, más o menos... Xehanort... Nos estaba decepcionando. ¿Huh? ¿Zemniss? Oh, él está con Baeum. Todavía, luego hablará, seguro. Xehanort... Xehanort... No tienen una trama de nosotros ahora. Somos solo estudiantes del corazón. Exactamente lo mismo que nos hicimos antes que todo esto comenzó. ¿Qué? Xehanort... Xehanort... Hmm... Pero ya sabes, ahora que pienso sobre esto, Axel está en nuestra parte ahora. Xehanort... Xehanort... Tenemos amigos que queremos volver a este mundo, solo como tú. Para hacer eso, tenemos que trabajar juntos. En ese espíritu, Sora, encontramos algunos datos intrigantes en el código que decifiramos. ¿Es sobre mí? Sí. Para romper tus recuerdos de nuevo, nuestro profesor Anson the Wise tomó un vistazo en tu corazón. Y lo que encontró es que tu corazón no pertenece solo a ti. ¿No? ¿No? ¡Gorge! No te parece sorprendido. Sí. Honestamente, lo he esperado tanto. Hay otro corazón dentro de mí. Creo que es Roxas. Es Roxas. Tiene un doble corazón oscuro y normal. Roxas en la parte oscura, creo, de Sora. Nosotros todavía tenemos un montón de preguntas en nuestro lado. Pero... La idea tiene mérito. Es increíble suficiente que tú y tu nadie se pueden coexistir. Buena, Cristian, tío. Si te compartas un corazón... No te parece que alguien tan impresionante como tú encontré a Anson the Wise as I. Okidoki. Me encanta porque la boca... Me encanta porque... ¿Tienes un favor? ¿Quién, Sora, cómo usar el teléfono? Dejala a mí. Porque con Chip y Chop podemos hacer una única boca, ¿sabes? Porque uno tiene los dos colmillos y otro tiene el del medio. Entonces con Chip y Chop podemos hacer una boca completa. Ya veo, tío. ¡Exclamación, sorteo! Para los que hacéis tiempo que no entréis por ahí, tío. ¡Exclamación, sorteo! ¿Qué tal, Yoto, loco? F5, Ronak. Play 4, Chewie, tío. Vale, legumífono, último invento. Parece que hasta ahí era la Inter, entre comillas. Una máquina increíble para comunicarse entre mundos. También voy a hacer fotos. Estoy jugando en Play 4 con la capturadora. Y dale a F5, Ronak, que es muy raro porque hay gente hablando. A ver si hay gente hablando. Vale, viaja a través de los océanos entre un mundo. Controla la nave Gumi. R1 para comenzar a desplazarte hacia delante. Estos son los botones que tenemos para accionar. Para hacer cambio de sentido. Para viajar más rápido es el botón para pulsar. Vale. Atacar con la nave Gumi. Citar el peligro. Las vueltas. Vale. Unos marcadores de mundo. Indica mundo de nuevo que no ha visitado todavía. Voy a hacer el marcador para ganar. Vale. Vale. Ahora mismo no sé dónde cojones Tengo que ir loco Me voy a intentar chocar A veces tendrás premio y otra recompensa para te llevar enemigos y el problema sea no entre el mundo Premio de experiencia, vale, se me da un poco igual No tío, hoy no, hoy estamos, como hoy estamos de estreno, hoy no hay, hoy no hay, hoy solo hay Viaja rápido, quiero ir a Punta V, Nino Negrosa Hoy solo hay cien por cien, cien por cien No sé qué tengo que hacer, me está rayando muchísimo Cerrar Un momento, vale, ahora os leo porque No sé qué Vale, ha terminado supuestamente el tiempo, ¿no? Sí. ¿Clase B? No sé, la verdad, no sé ahora mismo, no sé dónde tengo que ir, no sé dónde tengo que ir, tío. Tengo que ir a ese punto verde supuestamente. No lo sé, no lo sé, la verdad. Ahora mismo leo, ¿vale? No sé qué hacer. Vale, es que lo ideal, yo creo que lo ideal sería casi matar a todos, si no... Pero me parece muy poco daño, realmente. Realmente creo que hago poco daño. Me da a mí esa impresión, ¿eh? Que hago poco daño, realmente. No lo sé. Sí, yo voy a ir a punto verde. No lo sé, no sé si tengo que... intuyo que tengo que ir mejorando la nave. Las perlas estelares contienen objetos raros. Muy bien, pero ¿dónde hay perlas estelares? Vámonos, vámonos de aquí. Vamos para allá, porque... La verdad... What? Se me choco, hermano. Sí, sí, tiene que ser al punto verde. Tiene que ser al punto verde. Sí o sí, si no, no me cuadra. Vamos a verlo. Hay que ir a aterrizar en este mundo. Vamos allá, claro. Sí, sí, eso es lo que me estaba jodiendo a mí. Los niveles, los controles invertidos, tío. Muchas veces no sabes cuál tiene que mover uno bien y cuál tiene que mover uno mal, tío. La verdad, joder, qué chulo la imagen esta de tipo telegram. Y ya te digo, yo creo que conforme vaya avanzando puedo mejorar la nave y tendré otros ataques en la nave, creo, cohetes y tal. Pero ahora mismo tengo el ataque básico y ahora mismo nada, ¿sabes? Sí, se tiene que poder cambiar seguro. Vamos a ver, vamos a ver. A ver dónde entramos ahora porque si venían verdes que supuestamente tenía que ser aquí. Espero que sea aquí. Venga, Cleo. Vía Crepúsculo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Cleo, por haberme dejado los hazos, por haberte pasado, por haber estado aquí un ratillo conmigo. Y nada, preparad con mi DJI, que aproveche, guapa. Ah, pensaba ya que te iba de camino. Pues muchísimas gracias, Cleo, de verdad. No hay que dejarme ir de los hazos y el host a su manual. No hay nada más. Pero no, ¿no es eso que Pete te ha dicho? ¿Y Black Fox? Vamos, estamos hablando de Pete. Eso significa que probablemente no es problema. No lo sé. Oh, genial. Los tramos todavía están aquí. Así es. Así es. ¿Y Black Fox? Parece así. Tal vez estás sentiendo lo que Roxas se siente porque se pierde la casa. Sí. En realidad, me fui a ver a Roxas en el mundo de dormir. Era como ver en su corazón por la primera vez. Y él estaba en el día más grande, también. Oh, fue un test. Para ver si tu versión de la data estaba listo para enfrentar la dolor que te llevaste dentro. ¿Estoy listo? No sé dolor. Cuando perdí a Riku y a Kairi, y después cuando perdí a Keyblade, y ustedes tuvieron que seguir sin mí así. No tener nadie que se convierte era el peor tipo de dolor. Pero eso solo muestra cuánto te deseas a mí. Cargando alrededor de un pequeño dolor no puede ser tan malo. Lo dolor es parte de la cargando. Es un placer que la Sora ha hecho. Por supuesto. Yemi-sora es todavía Sora. Así que espera. Si Roxas se siente algo, entonces estamos en el lugar correcto. Roxas, te encuentro. ¿Qué? 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 Ven restingura hay vinculo? Primero de mi comando. Para utilizar los vinculos necesitamos todas las medidas de EPM y el datada de EPM a 0. En Cierra. ¿No me meto? ¿Que nggak ocuparé los €? Vale. Usa el círculo para saltar hacia el cielo e infrarla, ¿éun? Vale. Voy a probar, voy a probar. Bueno, pensaba que serviría para hacerle daño a alguno de los colegas, pero parece que no. Vale, no te preocupes si hará con esto el mandito, hijo, tranquilo. Vale, ¿no mueres nunca, loco? Pues no, parece que no. Ah, ya nos deja por fin, nos deja saltar animación, que ahora mismo no nos salta más animación, es una gilipollas saltar la animación. Estoy lo de vida, ¿me das un poquito de vida, compañero? Vale, tenemos el mapa y aparte tenemos... Ah, vale, vale, vale. Es el nuevo ataque, no, vamos a seguir con la espada normal. He cambiado durante el combate, si os habéis fijado he cambiado de espada. ¿Qué fue esa voz? Sé que escuché. No lo escuché. No lo escuché. ¿Tienes seguro que no era el viento? O algo más. Estoy bastante seguro. ¿De dónde vinieron? Llegué el aceite más tarde. ¿Qué? Espera. ¿Ves? Voces. ¿Nuevos? ¿Qué? ¿Pence? Ollette. ¿Qué es eso? ¿Hola? Esta espada no me gusta nada. Vale, voy a ponerla normal. Vaya hombre, campeón. Da un poquito de vida, ¿no? Vamos a ver porque ahora mismo me están reventando, ¿eh? Da un poquito de vida, loco. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, tío. ¿Ahora? Lo he terminado completo, no estoy seguro, ¿eh? Sí, se trata de eso. Es el mundo de las llaves. Aquí no hace falta muchas llaves para abrirlo, en fin, una serie de historias. Entonces, claro, abre la llave de los corazones, o el mundo de los corazones. Muy bien. Gracias, Sora. Hayner, Pence, Olet. Hace años. ¿Qué? No ha sido tan largo. Sí. ¿Qué? 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 Qué buena frase esa en inglés. Vamos a ver ya. ¿Qué? 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 Vamos a ver ya. ¿Qué? 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 podríamos haber sido amigos con otra versión de ti ¿Esta fotografía? Sí, tenemos el mismo Oh sí, la otra ciudad de Twilight Es como una de esas cosas de diferencia excepto muy fácil supongo que en esa ciudad somos amigos con esta persona de Roxas Sorra, nos ayudamos a traer a Roxas ¿En serio? Claro, parece que es un hombre bastante cool Sí, él es Bien, entonces todos vamos a preguntar a la ciudad Si nosotras conocen Roxas entonces tal vez nosotras conocen también Sorra, ustedes tres deberían ir al lugar en la foto Esa es la antigua Nanshan Los tres de nosotros cubrirán lugares en la ciudad Gracias Oh sí, tengo este teléfono que toma fotos ¿Quieres grabar una foto mientras estamos aquí? Claro, es una buena idea No nos han enseñado a utilizarlo Intuyo que nos la enseñarán ahora, ¿no? Esto no es siempre fatal, tío Espera, ¿quién está tomando? ¿Por qué tengo que hacerlo? Hey, tough luck You drew the short straw It's okay I'm sitting out of the photo with you, Donald Then you get the photograph And look like you're going to see what you're saying Uh and I mean... Basically everybody smile Uh, yuck Oh boom That came out great Oh, a lucky emblem ¿El zumoza de los tooe generating el número? ¿El weón es Time? Buen suerte. ¡Guau! Espera, mira, chicos, ¿es eso? Sí, estás bien. Te lo veo también. ¿Qué es lo que pasa? ¡Lo sabía! Buen suerte, porque no son tan fáciles de encontrar. Ok, mejor empezamos a preguntar. Empezamos a ver la antigua mansión. Nos vemos. De coleccionables. Esas cuestiones. Hacer fotos para utilizar la cámara. No me voy a rayar. No me voy a obsesionar con el tema de la foto. Voy a probar y tal. Si disparas la foto desde la distancia. El ángulo correcto. Vale. Vale. Ha fotografiado tu primer portafortuna. Obtiene habilidad. ¿Vale? Patata. Vale. No sé esos ojos en cualquier lugar. Madre mía. Hay que probar la receta del restaurante. En casa. Vale. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vale. Un cinturón. Un anillo. Todo puesto. No hay más espada. Vale. Objeto. Esto. No me interesa ahora mismo esto. Y el tiro ahora mismo tampoco me interesa mucho. Pero vamos a ver. Seguridades PM. Imprime. Imprime. Entra. Imprime. Entra. Entra. Encarga de FPM. Cuando se acaban los PMs. Si se usan los comandos de cura o vínculo. Voy a activarlo como tal. Pero vale. Electrodonald. No. No podemos mejorar. Vale. Pues. Vale. A ver. Venga. Quitate. Loco. Vale. Vale. Es que hay una tienda. Vamos a ver. Primero vamos a ver. Bastón que mejora tu fuerza. Vale. 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 En febrería hay posibilidad de utilizar materiales de en febrería para mejorar tu llave de espada, efectivamente, eso sí tenía pinta, receta, vale, los materiales que has conseguido se quedarán en la febrería, perfecto, completado de toro y coleccionista, vale, y jarro braz, vale, vamos a intentar forjar. Vamos a ver, ¿pudiéramos mejorarla? Vamos a mejorarla normal, sí. ¿Pero por qué? ¿Cuánto vale? Ah, vale, vale, ya está, ya no se puede, efectivamente, faltan materiales, vale, falta damasco y de aquí falta flor, vale, perfecto, vale, 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 siempre me dejo el popón, ¿esto qué es? No sé qué narices es esto, para esto necesitarás guantes de hornear cupón, siempre me dejo el popón, vale. Ayuda a las monas a encontrar inspiración. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Ayuda a las monas a encontrar espada y una mucha старosa lei de indicar que allí hagan la pelea, así vejam. ¿Qué es la temperatura? Gana fuerza y gana resistencia, he comprado una compra regular, pero bueno, he hecho una mala compra creo realmente al final, no me quiero obsesionar con ostias para selfie todo vale, ya lo hemos hecho, ¿no? de animal, ¿no? vale, perfecto, no me quiero, no me quiero centrar en vamos a guardar, no, vamos a guardar en el de abajo vamos a mirar ahí arriba es el Goofy, ¿podemos hablar con él? mantelos abiertos, eso, ¿podemos hablar? vale vale, pues nada, pues para arriba no sé realmente dónde tengo que ir ahora pero vale 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 guess it's a silent film, but the music sure is pretty this is so exciting ¡Ese es el poder! ¡Esto será el plan de tipos conexionables! ¡Dios por qué voy a hacer! ¡Muchas gracias! Tiene pinta de ser el rollo coleccionable, ¿eh? Caviar y todo eso, pero yo... estas cosas no nos valen para nada, la verdad. Vale, hay la camión, ¿aló? ý Vale, y Harroker Puscular, tal, parece que por aquí no hay nada, hay que ir a un castillo, no sabemos dónde narices está ese castillo. O eso, creo recordar qué dijo, tendría que ir como a un castillo. Ahora vamos, vamos a mirar, investigar un poquito por aquí primero. ¿Qué nos dan? Vale, vamos a ver si hubiera algo por aquí arriba. ¡Hombre, señor Casquette! ¿Qué pasa, loco? Vale, nada interesante. ¡No, tío! Los días de estreno... No tenemos overwatching. No, no lo vamos a delegar de manera completa, pero sí le vamos a pegar un paloncito, una bajadita, una bajadita de importancia. Muy bien, tío. El médico, entre comillas, parece que ha dado con la tecla y... Y la verdad que... Y la verdad que, bueno, que tengo que ir dentro de tres semanas de nuevo y... Bueno, un poco las expectativas, la verdad. Me han dicho muchas veces que... Me han dicho muchísimas veces que no tengo nada que nos grabe y tal y que dan con la tecla, pero... Pero quiero ya que sea verdad, entonces... Entonces... Hasta que no... Hasta que no lo vea... No me lo creo, tío. ¿Cómo que ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por el nivel? ¿Jugaremos? Claro que vamos a jugar, tío. ¿Y ahora qué vamos a seguir, cojones? ¿Y tú qué tal, alfine, tío? Pues ya está, pues ranker, tío. Lo que quiere es ver la gente. La gente quiere venir a ver... Salseo, pero vamos que no. Que vamos a jugar también rápidas y vamos a jugar de todo, tío. Eso ves. Vale, aquí hay como... Aquí que hay. ¡Hey! Creo que es el emblema lucky. ¿Un porta qué, loco? ¡Oh, shit! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que no puedo hacer fotos? Sí, puedo hacer fotos, joder. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene que llamarme en el Blade? ¿Qué ha pasado? Me he perdido. Son monos sin corazón. ¡Oh, ratatouille! ¡Loco, no me jodas! ¡Ah, ratatouille! ¡Oh, ratatouille, tío! ¡Oh, ratatouille! ¡Qué bueno, joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver cuando no. Busquemos esos portafortunas. ¿Hay más portafortunas, tío? Pues no lo sé. Parece que supuestamente sí tiene que haber, pero... Ah, como he visto lo de la viaja portafortuna. Claro, joder. Me obliga a buscar, tío. Ah. Ah. ¿Qué piensas, chicos? Este lugar es incluso creepier de lo que me recuerda Bueno, ellos dicen que esta mansión es hermosa Hola Hola Gracias por el ataque del corazón Oh, ¿qué? ¿Te asustaste? ¿Qué es la chance? Arbat ¿Qué? Entonces, ¿cómo se ha ido? ¿Tienes alguna llave? No, no, no. The asking around thing was a total bust Yep This old mansion Is our last hope Vale, pues vamos para dentro de la mansión Está claro, tío ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Vale? Eh... El pasaporte fue... Uh... Sea Salt Ice Cream, ¿verdad? ¿Qué? Creo que de nosotros No podemos usarla para llegar a la otra ciudad de Twilight ¿Por qué no? Se ha funcionado antes Nos enviamos a Sora allí Bueno, eso fue entonces Y esto es ahora Que sí, loco Ya lo hice ayer Eh... Ayer Ya lo hice No, eso ya lo sé No, eso ya lo sé ¡Muy bien! Eh... ¿Hu...? ¿Huh? ¿Hola, Sora? ¿No te pareces ser en frente de un computador? ¿Huh? Bueno, sí Pero ¿cómo sabías eso? Estaba tinteresando con el computador de Ansem ¿Sabes? Para decryptar el código que había dejado en él Y me he notado que alguien Seguido de otro terminal Me pensaba que podría ser tú Y yo también en Tarting, tío ¡Oh, sí! El terminal de logro ¿Tienes conocido, Alicia? ¡Oh! ¿Y qué? ¿Tienes lo que haces? ¡Heheh! ¡Sélo! ¡No tengo una idea! ¡¿Qué sentirlo?! Entonces, eh... ¿Quién fue quien se logra? ¡Oh! ¡Hola! Esto es Pence Yo soy el que se logra en el computador ¡Bien! Así que sea un usuario que sabemos que podemos confiar Sí Sí Pero... ¡Hey! ¡Fellas! ¡No! 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 No! ¡No! No! 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 Bueno, venga, vamos a guardar, tenemos un huevo de platines chido, por algún tipo de, por algún tipo de ¿Crees que puedes traer a Roxas de vuelta? Joder, hay otro destructor al lado. ¿Dónde es lo que crees que puedes poner su corazón? Bueno, Roxas vivía en la otra ciudad de Twilight, ¿verdad? Así que voy a ponerlo ahí. ¿Verdad lo que estás diciendo? La otra ciudad de Twilight es solo Data. Un corazón puede vivir en cualquier lugar, incluso dentro de Data. Hay corazones alrededor de nosotros. Ansem y Xemnas eran parte de la misma persona, ¿verdad? Pero mirad, ahora existen separadamente, solo bien. Si pudieran hacerlo, no veo ninguna razón de ustedes, pero Roxas no puede encontrar un camino. Oh, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Verdad, Capitán? ¿Verdad? En ese caso, por todas maneras... Nada nos preocuparía más que la vuelta de Roxas, por supuesto. ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa si no? No es la oscuridad. No si lo ayudara. Los animales no son convenidos. Los animales no entienden de manipulaciones y la verdad que más una lo de los animalitos. Venga, reventados todos. Vale, sube de nivel. No. Vale, perfecto. No. Vale, perfecto. No. Vale, perfecto. Con todo mi corazón es. Voy a sacar a Roxas. ¿Estás conmigo? ¿Donald? ¿Goofy? ¿Qué? ¿Estás conmigo? No sé qué Ansem y Xemnas quieren, pero creo que debemos decirle a los otros a mirar. ¿Sí? No lo sé, tío. Yo no lo he notado yo todo, eh. Pero sí es verdad que tienen bastantes animaciones en ese sentido. Y yo no lo he notado, pero lo mismo... ¡Oh, coño! Aquí hay una, joder. Pero lo mismo tú sí lo has notado. Vamos, que ya te digo que se agradece... Se agradece el aviso y tal. No sé si es a todo el mundo, si es solo a ti. No sé qué ocurre, tío. Vámonos. Sí, debe de ser por eso, seguro. ¿Otra vez Aqua, loco? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Vaya pepinazo! ¡Vaya manera de conseguir! ¡Experiencia, loco! ¡Jo, sea! ¡Vaya,asko! Vale, ahí, ahí. Un momento, a ver qué edadizos... No dejan de ser tampoco animales, ¿eh? Ya, ya lo hemos visto, ¿no? El portafortunas, tío. Ya lo hemos hecho antes, ¿vale? No hay man, ¿no? Sí, sí, la he hecho antes la foto. Pero quería ver si hubiera otra. No, no, esa he hecho ya la foto, tengo tres. Tengo ya tres portafortunas de eso. Bueno, pues vuelvo para atrás y puedo volver a romper todo. Perfecto. Ya, tío, luego da mucha pena, ¿eh? Luego me da mucha pena cuando... Vámonos. Vale. 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 tiempo de ser dudado. ¿Hola? No puede ser, ¿eh? ¿Qué narices hacemos aquí, tío? Yo flipo, tío. Hemos venido por ahí, hombre. Ni mal. Hemos venido por ahí, a ver dónde vas. ¡Para adelante, crack! Vale, ahora nada. Para arriba. ¿A dónde hemos dicho que teníamos que ir? ¿Al pueblo? A la vieja mansión. No puede ser que haya que ir de nuevo a la vieja mansión, ¿eh? ¡Para adelante, vaya! ¡aaa, pues, mis mis grandesas! ¡Ya son los hombres que rescindieron a mi chef! ¿Qué? ¡No le voy a destruir! ¿Han? Espera. ¿Están vendiendo azúcar en Holobastión? ¡Eso es cierto! Pero el Tío Scrooge aquí es lo que podrías llamar un viajero del mundo. ¿Cómo estás, Tío Scrooge? ¡Oh! ¡Hola, Sora! ¿Estás hielo y harte? ¿Cómo estás en otra gran aventura con estos dos? Espero que Donald no se haga una menace de él. ¿Por qué haces el harte tan fuerte? Así es, Tío Scrooge. ¿Qué estabas diciendo sobre un chef? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Cierto! El chef de mi bistro aquí quería mostrarle a ti su apreciación. Así que ha hecho esto para ti. ¿Qué es eso? ¡El cate! ¿Quién es el cate? ¿Es para nosotros? ¡Oh! ¡Ay! Settle down. ¡Ah! 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 2 de 9! 6! ¡Ah! ¡Bea! 2 de 9! ¡1 de 9! Vale, caviar Vale, 6 de 9 Aquí hay 7 Vamos a ver Necesitamos Necesitamos 2 ingredientes más Aquí abajo hay uno Y nos falta uno más No sé si ahí pudiera haber algo Vamos a ver Aquí sí Nuevo ingredientes Y automáticamente nos lleva para allá Hola 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 Buena trabajo No deja de ser una comunidad Ahí Justo has downloadado un juego de promo Para el film Puedes probarlo después ¿Tienes ganado esto? Creo que en las escuelas ¡Por supuesto, hombre! Provide un poco de entretenimiento Y luego da a la gente un buen lugar para relajarse Como mi bistro aquí Están todos felices Están felices y hungry Y eager de gastar su dinero La gente está pendiente La gente está pendiente del juego Como tal A lo mejor no ha hecho ni cuenta En Chad No va a preocuparse Si nadie dice nada O que alguien se manifieste O que es Cammy Pero siempre me preguntaba ¿Cómo se mantiene los clientes de venir a sus negocios de vez y de vez Oh, sí No soy un amigo de negocio Pero seguro que no me gustaría ser uno de los competidores de Scrooge En serio Oh, claro Tengo que acelerarles ¿Por qué? Bueno, esas cosas creepy crawly podrán volver para más Así que estén Claro 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 Pero no tenemos ustedes para cuidar de ellos para nosotros ¿Tienes que dejar de nuevo? Sí Es tu tiempo Pero definitivamente estaríamos de vuelta ¿Cuándo vas a despedirme? Lo siento Solo me hace un favor Bueno, ¿qué es? No es demasiado difícil Sé cómo se siente para ser perdido Pero Donald y Goofy Kairi me llevó por despedirme con todos sus corazones Así que esperaba que los tres de ustedes harían lo mismo y despedirme por Roxas ¿Qué? ¿Eso es? No es un favor Nosotros despedimos Todos despedimos Estoy despedimos Sí Me y Pence también Gracias Gracias El Tercer Cuerpo No 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 Vale, tiene pinta, esto que es, seleccionar el reino clásico, vamos para acceder a la pantalla de selección de juego, ponemos la palabra descontrolada, para salir, vale, oh, una nueva espada, un deseo al atardecer, perfecto, otro trofeo, flechazo doble, dispara mágica, la llave espada esteriláfuga, puede transformarse en un arma para disparar proyectiles, mientras dura la transformación, mantiene, vale, esta sí tiene mejor pinta, esta sí tiene mejor pinta. Vamos a entrar al restaurante. ¿Está listo? ¿Huh? ¿He no empezó? ¿Huh? ¿Whoa, whoa, hold on, hey, hey, oh no, oh, whoa, would you, you're gonna make me cook? ¿Eh? ¿Eh? ¡Una paranoia! No sé qué narices hay que hacer Parece que son como con minijuegos Pero venga, vamos a intentarlas cocinar No sé cómo va, tío ¿Y qué tal, tío? No sé qué tengo que hacer, tío Vale, es una gilipolle, es una gilipolle, ¿vale? Menú completo, es una gilipolle ¿Qué tal, poni, tío? Bueno, es por hacer el juego un poco más entretenido al final En plan modo midijuegos y tal Vamos a hacer todas las recetas, ¿vale? Porque lo más seguro es que haya que conseguirlas todas Joder, vaya gilipollez Bueno, esta era rapidita Todo el mundo, tío Todo el mundo Todo el mundo, loco Sí, la verdad que La verdad que sí ¿Hola? No, de postureo Se refiere Ah, que habrá que hacerlo despacio Vale, vale, vale Que lo hacemos a lo bestia No sé qué narices hay que hacer Como tal No sé Vale, ya no tengo más ingredientes La he liado Y me he quedado sin ingredientes Vale Una locura, tío Ha recibido una estrella Bravo Porque tengo casi todos, ¿no? No, no A mí tampoco me gusta Anillo gourmet A mí no me gusta tampoco La voz de A mí no me gusta tampoco La voz del tío Gilito, la verdad Pero bueno La voz tampoco es algo que Sea relevante Y no creo que nos vayamos a encontrar Al tío Gilito mucho A lo largo de las partidas, ¿eh? No creo yo tampoco Vale Vamos a Vale Vamos a comprar Podríamos forjar No podemos forjar Esta no Pero esta sí Y esta sí me conviene Esta sí tiene pinta Este sí tiene buena pinta Ahí está Lo forzamos Lo forzamos Al tercer nivel Vale Moury debe querer Una foto De un Pelusilla jefe Una foto Una foto De un hidronúcleo Un pironúcleo Vale Vale, vale, vale No sé si Selecione la cocina En el menú principal Para degustar el plato Y conseguir mejoras Vale De un hidronúcleo De un hidronúcleo Vale Vamos a ver si las habilidades estuvieran bien, únete a los enemigos y además a los enemigos, ¿vale? ¿Puedo ponerle Azora? No, Azora solo tiene uno. ¿Vale? Guardamos. Supuestamente nos podemos ir ya o tendremos que ir a algún sitio. Vamos a ver qué hay aquí y nos vamos ya, ¿vale? No, no, vamos a probarlo, tío. Vale, podríamos viajar ya, ¿no? Nos podemos ir, ¿no? Sí, vámonos al mapa de los mundos y vámonos a ver dónde supuestamente hay que ir ahora. No, 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 no. Yo quiero salir y hacer mi parte para ayudarte. Merlin ha usado su magia para nos llevar a un lugar donde el tiempo no importa. Podemos tomar lo largo que necesito para completar nuestra tránsula. Sí, eres un sabidurero increíble. ¡Oh, y por nosotros, quiero decirme y Lee! Él está realmente desculpado por todo el problema que ha causado. Les dije que es bien, pero... Él no va a parar de arrepentir. Voy a admitir que yo estaba un poco a miedo de él a la primera vez, pero he logrado conocerlo mejor. Todo lo que siempre quería era ayudar a su amigo. Honestamente, es difícil no le gustar. No le guste, no le guste. No le guste, no le guste. Y algunos como Lee, que tienes. Todos están contando en ti. No será fácil. Pero espero que sigas la feliz y agradable Zora que sé. No hay corazón que tu límite no puede alcanzar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? No hay nada. Perdón. Lee... ¿Qué? Yo soy. ¿La letra? Sí. ¿Qué? 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 Técnicamente sí. Pero no lo enviaré. Es más para mí. Te le dices a Merlin. Le dices a Merlin. Le dará para ti. Sí. Pero que no es bien. Todavía me gusta hablar con Zora. Quizás si es Google. ah ok oh yeah ice cream really yeah I asked Merlin to pick these up you know we did both summon keyblades gotta celebrate you're sweetly no what nothing I just you're trying to remember what you forgot well I uh yeah yeah so tomorrow you and me in the ring you ready of course don't hold back Lee promise huh are you okay Lee well yeah sorry you're crying what's wrong something in my eyes I'm gonna go sorry okay but stop apologizing fine on one condition what call me Axel from now on got it memorized yeah okay Axel because it's a game that has many things so I'm focused on you because I'm trying to attack the boss and it's a game that has many things and many characters entremezclados entre ellos mismos es decir como si y pues ahora mismo no necesito gafas pero quizás más adelante la necesitaré ahora mismo simplemente estoy y como concentrado so this is the place where aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save terror yeah she said he was acting strange strange how exactly she sensed darkness in him hand they ended up getting into a big fight right and in the aftermath the two of them disappeared around the same time the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square a man calling himself xehanort handsome the wise took the stranger in but that was a mistake xehanort betrayed his master stole his research and along with his fellow apprentices separated his heart from his body xehanort's heart took his master's name handsome and travel to the past to give his younger self instructions he even briefly had control of you his empty body stayed in the present took the name xemnas and founded organization 13 their goal was to prepare 13 vessels for xehanort's heart until we put an end to the organization but all the while young xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own hearts with strong enough ties to him to begin a new organization the real organization 13 and now they're looking for a fight with us but what happened to tara i thought you said that aqua saved him yep she did the problem is we didn't notice you remember the end of the mark of mastery exam when master xehanort made his grand return that's the xehanort i remember he was already a pretty old man then but how do you explain ansem and xemnas his heartless and his nobody isn't it strange how young they look why aren't they old men it's because xehanort was using a different body when the split happened that face from the portrait i mentioned it wasn't just some stranger that ansem the wise took under his wing it was the young man whose body master xehanort possessed no way that was tara master xehanort was using tara yep master xehanort told us another on our list belonged to him he was talking about tara turns out aqua saved more than just her friend that day okay but master xehanort is an old man again now where did tara's body go hmm it's because master xehanort's collecting vessels he claimed to have two of our seven lights we got sora back but tara must still be on xehanort's side he's with organization 13 we should warn sora yep and merlin too yeah what do you think this game is too, entre comillas, it seems very slow because it has to explain each one of the things and the body of the incorporeos, the different things, tío this is a map of the world okay, from here you can embark on the army and travel to other worlds we will not turn it to you it can be used the computer to create your own personal personalidad no no se ha abierto camino de nuevo a mundos, sin embargo aún no puedes teletransportarte a ellos primero tendrás que visitarlos con tu nave de gumi solo entonces podrás teletransportarte hay su ubicación, vale se ha desbloqueado el restaurante, ahora puedes visitar el restaurante de mini-chef desde el mapa de mundos recuerda que no podrás cocinar, sino tienes suficientes ingredientes perfecto ahora puedes acceder a la tienda Gumi Visita la tienda Gumi para comprar piezas ¿Vale?